Música Ok pues vamos llegando aquí a lo que es San Miguel de Allende Un detalle, es fin de semana, es sábado Si es un poquito tedioso el encontrar estacionamiento Ya llevamos un ratito aquí metidos Tengan un poquito de paciencia o vénganse tempranito Porque si está muy saturado Listo, por fuera encontramos estacionamiento Estamos aquí como una callecita Vean, agarramos el lugar aquí en una orillita Ahí está mi carnal, George Vamos a, pues ahorita a ver qué onda Qué se hace aquí en todo este pueblito mágico ¿Qué o no mi Dani? Pues todo, sí, claro que sí Y vean, déjenme explicarles Aquí hay una de las fuentes Estas fuentes las vamos a encontrar alrededor de todo el pueblito Antiguamente se utilizaban para abastecer de agua potable a la población Ahorita en la actualidad ya no se utilizan Sí, güey ¿Fumas? ¿Eh? ¿Fumas? No ¿No? Si fumas, la verdad No, neta, no ¿Neta? No, cigarro no Cigarro no, que si fumas No, no te creas Este lugar en el año 2002 fue considerado pueblo mágico En el año 2008 se le quita esa característica para posteriormente ser considerado como patrimonio de la humanidad El nombre del lugar es tomado de un personaje muy importante de la independencia Que es obviamente Ignacio Allende Y también otro dato es que se dice que de aquí también es el Pipila Lo que sí, pues hay demasiados lugares donde comer Y también lo que es muy típico aquí, pues es la nieve Nos venimos así de rápido, la verdad No me dio como tiempo de pues de indagar más en el tema, en el lugar Y ahorita compramos una No manches, voy a probarlas todas ¿Cómo todas, güey? Pues en la zona la mira, carme, y la pasas Ok, pues está lo que es la plaza principal Detrás de mí se encuentra lo que es el Jardín Allende Aquí a un lado A un lado de lo que es la capilla de San Miguel Arcángel Está lo que fue, o lo que se dice que fue lo que es la casa de Ignacio Allende Vamos a verla Por ser obviamente primero de enero No, no está abierto Aquí está la entrada Está aquí a un lado de lo que es la, les digo, la parruca principal Pero sí, está cerrado en este momento De este lado se encuentra lo que es la estatua del fundador de este lugar Y se dice, se encuentra que aquí fusilaban a personas durante lo que fue la guerra de independencia Lo malo de venir en, pues en fechas así de este tipo es que Pues como para personas que les gusta sacar fotos es muy difícil como agarrar un ángulo Pero bueno, vamos a entrar a lo que es una de las estructuras más representativas de este lugar Tiene una arquitectura muy bonita No sé si sea, pues creo que es estilo barroco Y pues muchas personas aprovechan esta edificación para tomarse fotos, vean Y pues muchas personas que están enero San Miguel de Allende es un pueblo pequeño pero lleno de historia. En el año 2002 se declaró a San Miguel como Pueblo Mágico, siendo retirado este título en 2008 debido a que el 7 de julio fue inscrita por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad. La distinción se otorgó debido a soporte cultural y arquitectónico al barroco mexicano y a su importancia en la lucha de independencia. Actualmente es uno de los destinos más importantes para el turismo dentro de Guanajuato. ¡Gracias por ver el video!